Y vámonos sabrosito porque Juanito Lai, para eso vino a grabar los temas nuevos Vámonos sabrosito, sabrosito Para Hans Dayme y la familia Leyva Señoras y señores Y toda la villaniza con la mano arriba Puro villano Puro villano Puro villano Puro villano Que suele Bailando, chelando y cotorriando Puro villano Para el famoso colorado Idal Dieguito Fecho, Vegas, Donnie Todo Guerrero Suele Que sigan ladrando los perros Lo dice Junior La cámara chambera Tony Tres por tres nueve La villaniza de los nueve El que quiera que lo compruebe El grito de guerra Puro villano 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 Patrick, Gasparín, Huertero Un peor pesadillo, acaba de llegar, la banda más buscada, una villaniza, el Jaime Rayito, Junior Fabián, Julio Alex, Hueso Chuy, Daniel Iván, Eben, Lupita, Rob, échale power a led, la familia Dorado Zambrano, la pata y la pata. El sabor, si tuviera que coger, entre la vida y la muerte, prefiero llegar, solo de repente, puro pinche bros, toda la villaniza, Chaparro, Echoy, el Gucho, Barrera, Ramírez, toda la bandota, famoso plaquito, que suene, puro villano, con la chela. Puro villano, para que la cor, venga sonido tuis, para su morzote, le del power, puro San Juan de Guisbaldo, puro San Juanero, Chinataco, hoy presente, puro, luna, tui, tui, tui. Y vos sos, puro chanlatán, puro chanlatán, el Jaxi, Latifayer, Diablito Gua, como dice, muy sabroso, muy sabroso. Puro chanlatán, puro chanlatán, Juanito Live, la chamba manía, desde la urbe de hierro de New York. Vamos a darle un poquito de break, porque La Habana nada más, si me han les quiere mandar chingos de saludos, que no chinguen, me caen de mares. En ese baril lugar, por supuesto. Un poquito de break para La Habana, que vino a pegar el camarón. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba a la putería! ¡Llegó la más perra!